Buen día, el día de hoy veremos algo de diseño de experimentos, no en el sentido estadístico, sino experimentos en general para un trabajo de proyecto, un proyecto científico. Entonces vamos a ver, vamos a bosquejar nada más lo que son los diseños experimentales. Bueno, que es un experimento, es un procedimiento, un procedimiento o estudio, donde se manipulan, variables independientes. Voy a llamar causas, posibles causas. Y esto es para poder determinar los efectos en lo que son las variables dependientes. ¿Qué son las variables independientes y dependientes en el estudio? Bueno, son las variables que nosotros vamos a utilizar en el estudio. Y en un video anterior vimos lo que eran. Vamos a repetir un... Bueno, vamos a poner unos ejemplos. Digamos, por ejemplo, para... En el caso de una red neuronal. Si, por ejemplo, aquí las variables independientes. Podrían ser, durante el entrenamiento, pues el número de épocas. Sí, eso sería, perdón, el entrenamiento de una red neuronal. Sí. ¿Qué otra cosa podría ser el número de capas? Digamos, el tipo de capa. Sí. Y en el entrenamiento, ¿cuáles serían las variables dependientes? Son las variables dependientes. Vamos a poner otro color. Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a estar monitoreando durante el entrenamiento? La precisión. La precisión de la... La precisión de la red. O también, pues la velocidad a la que está entrenando. Sí. Entonces, se supone que si nosotros movemos el número de épocas, pues podemos a lo mejor aumentar la precisión. Sí. O sea... Sí. Podemos aumentar la precisión. O si disminuimos el número de capas, pues a lo mejor podemos incrementar la velocidad. Sí. Entonces, aquí lo que se nota en variables independientes son las variables que nosotros vamos a manipular en el experimento. Y lo que vamos a hacer es observar cómo influyen o qué efecto tienen estas variables independientes en mis variables dependientes. Este sería, por ejemplo, un entrenamiento de la red neuronal. En muchos trabajos que se entregan, que utilizan redes neuronales, muchos tienen como experimento, pues, variar estos parámetros y otros parámetros para ver cómo se puede aumentar la precisión o la velocidad de la red. Entonces, serían aquí, por ejemplo, ejemplos de variables independientes. Obviamente, pues, hay otros estudios también. Digamos, alguna variable clásica a lo mejor sería, por ejemplo, en el caso de... del trabajo de... de... un estudio médico, ¿no? Digamos, la variable independiente, pues, sería a lo mejor un tratamiento. Si, digamos, tratamiento y una variable independiente, pues, sería ver este... si... si... si hay, no sé, disminución de síntomas o algo así, ¿no? Si, entonces, dependiendo del tratamiento, pues, hay una mejora en los síntomas o no, no sé, ¿no? Por ejemplo, otro tratamiento, a lo mejor un tumor, ¿no? Si crece o disminuye. Si, entonces, siempre puedes tú manipular las variables independientes y vas a observar lo que son las variables dependientes. Si, entonces, aquí, pues, sería... es un procedimiento... un experimento, pues, es un procedimiento estudio donde se manipulan variables independientes, causas, para poder determinar los efectos en las variables dependientes. Si. Y, bueno, otra cosa también que hay que ver de estas variables dependientes e independientes, es ver el tipo de... cómo influye, ¿no? Si, ah... voy a ponerlo aquí... el tipo de influencia, digamos, ¿no? El tipo de influencia, por ejemplo, no sé, el tratamiento, a lo mejor desaparecen los síntomas. Aquí, el número de épocas, si lo aumento a lo mejor mejora. Aquí, el número de capas, si lo disminuyo, pues, aumenta... aumenta la velocidad. Y, bueno, esos son los efectos que tendríamos que medir. Por lo general, pues, en un experimento, digamos, en este de la red neuronal, ¿cómo se puede este experimento poner resultados? Pues, sería lo mejor mediante una tabla, ¿no? Sí. Tenemos aquí la tabla, ahí. Y pondrías aquí tus variables, ¿no? Aquí tendrías las variables independientes. y digamos a número de épocas y aquí pones las variables dependientes y digamos la que estás midiendo precisión por ejemplo, número de épocas, no sé, 10 pues tienes una precisión de 0.8 no, pues ya la aumente digamos a 50 épocas no, pues ya tienes ahora una precisión de 0.99 así es como se pueden mostrar estos en los resultados del experimento pueden ser en tablas o a lo mejor utilizando gráficas de hecho pues a lo mejor con gráficas se vería mejor por ejemplo este mismo experimento de las épocas y precisión lo puedes poner también de esta manera digamos puedes poner aquí épocas y aquí ponemos lo que es la precisión y bueno, lo que se espera a lo mejor pues es que conforme aumenten números de épocas pues aumente la precisión aunque claro, lo que va a pasar al final es que va a haber un momento en que esto se va a estabilizar y quizás hasta pueda bajar entonces esto sería una, varias formas de demostrar los resultados de un experimento entonces si, no sé si se nota, no, o sea como la organización de, como el diseño de los experimentos y la organización de los resultados se hacen base en haber definido una variable independiente y una variable, y variables dependientes como hemos visto en los, en los, al momento de graficar siempre acuérdense que aquí en el eje horizontal se acostumbra a poner la variable independiente y aquí a la dependiente de hecho aquí una vez que tienes si puedes lograr sacar una curva incluso puedes hacer un modelo de regresión y tener hasta hasta un modelo ahí en tu en tu en tu trabajo muy bien, entonces como acabamos de ver el experimento pues también existe una manipulación una manipulación o un manejo de las variables independientes sí y en el caso de las variables dependientes ¿qué es lo que ocurre? bueno, por lo general lo que hacemos es existe una observación una observación o una medición de las variables dependientes sí, estas serían las dos cosas que determinarían el diseño también del experimento ¿cómo van a ser estas manipulaciones? pues puede ser, no sé, incrementar el número incrementar la cantidad disminuir la cantidad o a lo mejor no usarla y en otra usarla que esté presente o que no esté presente por ejemplo en el caso de un estudio del tratamiento que les decía para aprobar un tratamiento médico pues por lo general no sé si bueno, imagino que ya saben que muchas veces en los estudios pues se utilizan dos grupos lo que es el el grupo de control al cual no se le administra el tratamiento o sea, la variable independiente no se administra ahí y a otro grupo experimental donde se le da el tratamiento pues hay tratamiento y no tratamiento sería uno un ejemplo en el caso que vimos ahorita de la red neuronal pues sería aquí la manipulación de la variable digamos número de épocas pues sería incrementarla o disminuirla igual aquí en el número de capas aquí en este caso por ejemplo el tipo de capa pues sería cambiar el tipo sería un cambio del tipo en este caso pues puedes no sé sustituir una red una red densa a lo mejor por una red de convolucional o LSTM ¿si? igual también en en lo que es los tratamientos ¿no? a lo mejor la dosis puedes variar la dosis ¿no? más dosis menos dosis ¿si? entonces siempre va a existir una manipulación ¿no? de las variables independientes existen no existen aumento decremento cambiar tipos etcétera ¿no? y por otro lado lo que es la observación digo en las variables dependientes pues es una observación por ejemplo a lo mejor pues se curó o no se curó o aumentó la precisión en cuanto pues haces una medición o no se algo ¿no? algún ajuste no se si estás diseñando un motor pues no se que le aumentas un pistón o no se y mides la velocidad o la potencia ¿no? del motor entonces sería lo que es este dos las dos principales formas de modificar ¿no? y observar lo que son las variables ok bueno por ejemplo algunos ejemplos más de experimentos aquí por ejemplo encontré un experimento digamos de estuve revisando papers para ver cómo eran los experimentos ahorita les muestro lo que encontré en uno de ellos y bueno no quiere decir que los tengan que usar o sea simplemente son ejemplos lo que pasa es que los quiero tener lo más variado que pueda por ejemplo en un en un paper de prótesis el paper se llama voy a apuntarlo bueno voy a copiar el nombre a ver si lo puedo pegar aquí sería este el nombre cuando está un poco largo si bionic ankle foot prosthesis normalize walking gait for persons with leg amputation aquí hay varios experimentos interesantes este uno de ellos consiste en un experimento donde ponen a caminar a las personas este con ponen a caminar a las personas y miden el costo metabólico del transporte le llaman ellos le llaman costo metabólico de transporte y dicen ellos que es la energía metabólica necesaria para transportar una unidad de peso una unidad de peso una unidad de distancia entonces lo interesante por ejemplo de este experimento es que no voy a poner la gráfica aquí porque a lo mejor no tiene licencia pero lo que hacen es que lo grafican si hacen una gráfica casi siempre las gráficas es lo mejor para poner tus resultados porque llaman más la atención entonces hacen una gráfica de la velocidad contra ese costo metabólico no y lo que hacen es que lo hacen por ejemplo para tres tres tipos de pacientes que sería por ejemplo una persona que no está amputada y más o menos les queda la curva algo como esto y lo tienen también para una persona que está haciendo que está utilizando una una prótesis biónica le llaman ellos pasiva elástica no sé si sea correcta esa traducción es pasiva elástica prótesis y ya entonces evalúan simplemente por ejemplo incrementando la velocidad disminuyendo la velocidad cuál es el costo metabólico y es interesante porque lo hacen con una persona que está sana si se fijan la persona sana es la que tiene el menor costo metabólico porque pues obviamente se supone que tiene en sí la pierna bien que sería lo ideal sin embargo ya las diferentes prótesis pues vas a tener una carga de costo metabólico vas a gastar un poco más de energía para moverte aquí también por ejemplo cuando la velocidad es lenta el costo metabólico de algunas prótesis por ejemplo esta y el costo si no tuvieras prótesis es casi el mismo de hecho hay un rango aquí se notan más o menos las curvas son así como las puse varían ligeramente pero aquí se ve que no hay mucho costo y luego ya conforme vas incrementando la velocidad pues estas se empiezan a separar y luego también hacen otro si se fijan aquí pues sería la variable independiente la velocidad la incremento o yo la disminuyo y el costo pues en este caso es la dependiente el costo metabólico en el que incurro pues va a depender de qué tan veloz esté caminando de qué tan rápido perdón esté caminando entonces aquí sería la variable independiente y esta sería la dependiente otro error también que veo a veces en los proyectos que los ponen al revés que igual se supone que va a dar la misma información pero lo correcto es poner estas en el eje horizontal las variables independientes y estas pues es en el eje vertical aquí bueno les voy a mostrar otro más o menos como es el otro diagrama que ponen ellos que también es interesante y es bueno incluirlos otra cosa aquí es que toman como muestras también a ver si después lo más a detalle no sé si los han utilizado si ponen aquí los puntos donde se muestró la velocidad digamos obviamente es la misma en todos y lo que hacen aquí es que ponen como una especie de diagrama de no sé le llaman de bigote donde tienen aquí la varianza en la que hay esa media no y esto te indica que tan certero es como que tomaron varias mediciones y esta vendría siendo el promedio no la curva esta vendría siendo el promedio y aquí te da la varianza de cómo variaron las mediciones en estos puntos no si estos se llaman bueno yo los conozco como box plot y son muy buenas para mostrar resultados también por si quieren investigar un poco este tipo de diagramas que hay muchos no sé si aquí alcancemos a ver algunos de ellos que puedan usar gráficos o formas de visualizar la información y bueno el otro diagrama que hacen que es muy similar a este pues sería un gráfico de barras ponen sus barras ahora los voy a poner aquí de color aquí está una y aquí tenemos la otra bueno eso está un poco más azul voy a poner este azul no la que sigue es verde esta está muy cercana y tenemos una roja y aquí lo que están diciendo ellos es que es como la velocidad preferida o este eje pues ya no tiene no tiene uso sino que aquí es por ejemplo esta sería la prótesis biónica esto sería para los no amputados y esta sería para lo que es lo que ellos le llaman prótesis lo voy a poner en inglés no bueno yo le estoy llamando aquí elástica y pasiva no a lo mejor tienen otro nombre y bueno aquí lo que están aplicando es la velocidad preferida lo que dicen aquí es que cuando usan este tipo de prótesis lo que es la biónica la velocidad preferida es muy estas no están al mismo exactamente pero si están casi el mismo tamaño entonces quiere decir que cuando usan la prótesis digamos la prótesis biónica la velocidad a la que se traslada las personas es muy parecida a la velocidad a la que se trasladan comúnmente a una persona que no está amputada sin embargo aquí en esta prótesis pasiva la velocidad a la que camina una persona es mucho menor y bueno obviamente está graduado aquí la velocidad entonces se fijan son experimentos interesantes y pues así es como mostrarían los resultados ¿no? otro ejemplo de experimento es en otro paper este es sobre PCI Brain Computer Interface que es clasificación de señales de electroencefalograma entonces voy a crear una nueva página y voy a poner aquí el texto ¿no? entonces rapid prototyping o EG Basset Brain Computer Interface no alcancen a leer y bueno este trae un trae varios experimentos vamos a discutir uno de ellos lo que hacen lo que se busca en BCI es clasificar una señal de eje basado en lo que la persona está pensando tienes una persona ahí y le estás sacando el electroencefalograma y tienes que ver pues que está pensando si por ejemplo si pensó no sé algunos pensamientos hay formas hay varias formas de hacerlo pero una es este mediante el tipo de pensamiento que están haciendo por si está relajado o si está haciendo operaciones matemáticas para para que clasificas bueno ya una vez sabiendo el tipo de pensamiento esto lo puedes traducir a un comando si sería un comando si estás controlando a lo mejor no sé un dron pues por ejemplo cuando esté relajado puede decir que quieres que el dron despegue no si estás haciendo operaciones matemáticas pues a lo mejor que se mueva a la derecha no obviamente entre más este entre más patrones clasifiques correctamente pues más comandos vas a poder poner a tu sistema no si sería un comando para controlar un sistema y bueno entonces lo que pueden probar en este artículo tiene un experimento donde están continuamente bueno esto se requiere que sea de preferencia en tiempo real o sea que no te esperes así como media hora de estar adquiriendo la señal y luego ya con esa media hora pues ver qué era lo que pensó en esa media hora no imagínense el caso del dron pues despejaría y media hora después se mueve a la derecha media hora después aterriza entonces quieres que se haga lo más rápido posible entonces lo que hacen ellos es un diagrama también y obviamente como lo que quieren es medir error pues sería la variable dependiente sería el error y aquí sería lo que es el tiempo lo que ellos ponen aquí es tiempo y aquí en el eje vertical sería el error y lo que están graficando a cada cierto tiempo pues es el error en el que incurre este sistema a veces ahí por ejemplo algo interesante que se ve en el sistema es que hay varias señales donde el error se mantiene ahí te dice que señales pero hay otras por ejemplo unas donde empieza muy bien los primeros tiempos y luego empieza como a aumentar el error no no entonces que por ejemplo estas con estas gráficas que puedes para que te ayudarían aquí en el sistema bsi pues aparte de verse bonitas pues lo que te dirían es por por que a lo mejor no usamos esta señal no te puede ayudar a justificar o a decidir que lo mejor es no usar esta porque porque esta pues nomás te va a inicialmente mientras estás pensando pero si sigues pensando en ella en esta actividad pues ya no vas a poder usarla para controlar el error empieza a salir mucho y estas señales son más estables esta por ejemplo te ayudaría a justificar el por que se utilizó esta señal vamos a ponerle nomás un sí que estos son el tipo de señales que quieres entonces este sería un experimento digamos aquí quién sería bueno aquí estamos traficando otras variables pero aquí variables dependientes pues bueno la variable dependiente sería el error el error y como variable independiente pues aparte del tiempo también tienes otra variable independiente que es el tipo de pensamiento y puedes hacer a lo mejor este experimento con varios tipos de pensamiento y ver cómo se comporta el error conforme aumenta el tiempo y así puedes tú decidir no pues usé estas y estas no porque aquí esta se me salía de control ya no la podía clasificar sería un buen experimento de hecho esto por sí solo podría ser un buen artículo o sea el experimentar con varios pensamientos y a ver cuáles se comportan mejor uno de ellos pues podría ser bueno por ejemplo aquí señales que se usan ejemplos puse lo que es relajación operaciones matemáticas hay otras que le llaman como motoras imaginarias algo así y bueno qué son esas es este imaginarse por ejemplo que mueves una mano o una pierna como es alguna extremidad eso también te genera una señal de eje que bueno se ha visto en la literatura que lo puedes utilizar para control entonces sería por ejemplo un bueno que esto quedaría de otro ejemplo de un experimento otro artículo por ahí bueno y tengo otro paper este sí lo puedo mostrar porque es open access es una versión open access por lo que pienso yo no habría problema es este de edad y género clasificación usando redes neuronales si se fijan obviamente si tú muestras digamos rostros de mujeres y hombres pues a lo mejor sería relativamente fácil ver el género pero miren por ejemplo las imágenes que están utilizando muchas veces están maquillados o muchas veces las imágenes están muy borrosas como este o muchas veces hay oclusiones o sea no puedes ver el rostro completo de la persona o a lo mejor está muy a ciertos grados donde a lo mejor bueno para un sistema artificial a lo mejor esto sería demandante si ver si el género o aquí unas que por ejemplo no es el cabello de la persona o sea tienes que determinar con puro rostro y y bueno aquí está la red que están proponiendo ellos aparte también quieren determinar lo que es la edad aquí están unos ejemplos miren por ejemplo aquí está este como un choki bien maquillado esta foto como que está muy mala no no tiene casi nada de contraste aquí él es el clásico que no me toma una foto y pone la mano o aquí donde se movió al tomar la foto se supone que la red la entrenan para todos estos tipos de circunstancias que pueden suceder al tomar una foto y aquí están lo que son las ellos muestran puras tablas aquí están mostrando lo que es la precisión exactitud ellos lo que están haciendo aquí es una comparación ustedes también la pueden hacer casi nadie hace esto porque es difícil ganarle a alguien del estado del arte pero bueno aquí este artículo ya científico es casi mandatorio que te tengas que comparar con otros aquí es lo que están haciendo aquí ponen ellos el método y pues la métrica entonces aquí el paper de 10 de la referencia 10 de la 23 y lo que proponen ellos que aquí pues parece que está ganando y aquí el experimento pues simplemente consistía en pasarle las fotos a la red pasas las fotos a la red y ya te dice no pues es un hombre o es una mujer y si le atina pues se va incrementando la precisión si falla pues se va disminuyendo y al final esto es lo que fue no le atinó a todas las fotos sino pero por ejemplo aquí debería ser 100% pero alcanza un buen porcentaje el 85% de las fotos más o menos las las discrimina bien que bueno pues esta sería una tarea relativamente fácil para una persona pero a lo mejor ya para un sistema de visión pues si es más complicado aquí tienen otro experimento de lo que es la matriz de confusión y aquí las diagonales es donde si le atinaron aquí son creo que son los años la edad por ejemplo se ve que tienen la mayor precisión es para edades de 0 a 2 años que ahí siempre le atinan a esta edad a lo mejor ya para un humano ya no sería tan fácil y bueno para la red tampoco lo fue por ejemplo aquí los mejores resultados fueron cuando eran bebés casi de 0 a 2 años y la otra es cuando estaban en su edad de 25 a 32 para otras edades pues si le fue muy mal a la red casi es mejor tirar un dado y decir cuánta edad tiene un dado con todas estas caras pues tiene 8 entonces este sería otro un experimento más sencillo que es para lo que son las redes y bueno aquí les traigo otro otro artículo también este es gratis es de Archive este lo hicimos este es de aquí de un alumno de bueno era una alumna de biomédica vamos a decir la llegaron a conocer es de Miriam entonces hicimos este paper que era segmentación de tumores en el cerebro usando una red convolucional si aquí estaba la metodología ustedes se fijan pues es el diagrama bloques aquí estaba la red propuesta y bueno lo interesante aquí de los experimentos pues era que tenías una imagen del tumor y lo que querías que hiciera la red pues era que segmentara que quiere decir esto o sea que el tumor lo pusiera de un color y el resto de la imagen de otro o sea prácticamente que la imagen resultante no va a servir del tumor y todo lo demás de un color de fondo que puede ser negro por lo general y esto blanco aquí quedó pues amarillo y guinda estos son los resultados de la red pero este sería lo que tenía que dar y esto es lo que dio pero lo interesante aquí es la manera en como mostramos el experimento obviamente el experimento era meter la imagen a la red y que clasificar y luego compararla con el ground true que nos damos voy a hacer un poco de zoom esta sería otra forma de mostrar los experimentos aquí lo que hacíamos es que esto era lo que tenía que dar la red y esto es lo que dio entonces aquí codificamos de color la parte donde estaba correcta en este caso pues el verde fue la parte donde quedó bien la red donde se le atinó y poníamos el rojo fíjense partes que la red dijo que si había tumor ahí pero no 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 debería de haber tumor aquí que sería un falso positivo digamos y codificamos con otro color el azul partes donde si hay tumor y la red dijo que no había sería el azul sería un 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 falso negativo porque si hay tumor y la red está diciendo que no hay entonces este sería un un experimento que hicimos sería aquí la variable independiente pues sería la imagen de entrada y la variable dependiente serían estas medidas de aquí que tienen un nombre son bueno serían las true positives que serían estas false positive false negative true positive etc y estarían codificadas por color estas serían entonces nuestras variables dependientes es lo que da y pues va a depender de este del algoritmo que metamos este es el el diagrama los box plots que les decía que es lo que hacen el box plot pues por ejemplo nosotros aquí definimos varias métricas que eran los true positives los false negatives etc estos de aquí y aquí ya evaluando con todas las imágenes pues obteníamos una mediana esta sería la mediana de esta medida por ejemplo de la medida iu obtenemos una mediana ya con todas las imágenes de prueba pues de punto 92 y decimales y luego aquí te decía el primer cuartil que tenía que ver con la varianza como la variación pero del primer cuartil y estos de acá te daban los extremos por ejemplo hubo imágenes donde el iu llegó hasta muy abajo hasta punto 85 y también hubo imágenes que sobrepasaban la mediana que llegaban más arriba de punto 96 entonces esto sería el box plot y bueno en este paper lo calculamos para las métricas que teníamos que es el ppb y el tpr otro positivo hecho aquí están explicadas las medidas y bueno este sería otro vamos a ver otro más otro más sería uno que voy a poner aquí el nombre para esto es una extracción de características robustas para reconocimiento de patrones robustas en señales de electromiograma aquí dejo el nombre por si lo quieren revisar y aquí hacen varios experimentos no más voy a escribir uno rápidamente por ejemplo aquí pues lo que quieren también es clasificar estas señales de mg como lo vimos ahorita para psi tienen un experimento muy interesante lo que hacen es como es clasificación pues también tienen lo que es el error así como variable dependiente el error de clasificación y como variable independiente tiene algo muy bueno que es el signal to noise ratio el SNR que es una medida de la cantidad de ruido que hay en la señal sería algo así en español como razón señala ruido si tienes una razón señala ruido alta pues quiere decir que tienes muy que tienes este casi no tienes ruido tienes más señal que ruido si tu razón es menor pues quiere decir que tienes más ruido que señal y está interesado interesante esto porque pues en estas señales de EMG ocurre mucho ruido entonces es interesante ver cómo se comporta el clasificador para conforme aumenta o disminuye el SNR obviamente lo que obtienen es algo como esto son curvas de esta forma donde el error disminuye conforme aumenta la cantidad de señal y aumenta conforme aumenta el ruido o sea para este lado aumenta la señal digamos verdadera y para el lado contrario aumenta el ruido esto sería un buen experimento también para los que tienen proyectos de clasificación ya que en el campo pues no sabes la cantidad de ruido con la que te vas a topar entonces sería bueno ver cómo se comportan los clasificadores que diseñaron con un aumento del ruido aquí hay algo interesante porque hay un clasificador por ahí que lo ponen y hace algo como esto y aquí como que se estabiliza este clasificador por ejemplo aquí lo puedes descartar ya totalmente porque pues tiene el error aparte de que fue mucho igual está muy inestable entonces aquí es una forma de darte cuenta si tienes varios clasificadores de hecho pues tienen varias curvas varias curvas que varían aquí podrías tener de hecho dos variables independientes sería la cantidad del SNR la cantidad de ruido que le metes a tu señal y el tipo de clasificador entonces sería un buen experimento para decidirse por un clasificador y bueno pues esto sería todo tratar más o menos de hacer experimentos de diferentes tipos sin embargo no me metí mucho a lo que es pues materiales y química porque desconozco mucho de eso de ahí si no estoy muy formalizado y no hallaría cómo describir el experimento entonces bueno pues gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase